Impacto Económico El Gabinete Económico de Guatemala sufre cambios Vamos a comenzar de inmediato a revisar las informaciones que tenemos para ustedes Y precisamente el tema de análisis del día de hoy tiene que ver con la seguridad social Y los avances que se tienen en el mundo en relación a esto El desempleo mundial supera los 210 millones de personas Y esto lo ha dicho la Organización Internacional del Trabajo Vamos a ver eso Esta institución alertó sobre el creciente descontento y tensiones generadas Por las medidas de ajuste y el incremento del desempleo También informó que aumentan el número de trabajadores pobres Que viven con menos de 1,25 dólares por día La economía informal y el trabajo vulnerable En el marco de la reunión del G20 que se realizará el fin de semana en Canadá La OIT dice que el mundo se enfrenta a una coyuntura crítica Y que estas medidas pueden poner en peligro la misma recuperación Que se trata de lograr y que también frenarán la recuperación del empleo en el corto plazo Sin embargo aseguran que las políticas económicas adoptadas por los gobiernos del G20 Para responder a la crisis salvaron o crearon cerca de 21 millones de empleos en 2009 y 2010 De inmediato iniciamos el análisis y por eso vamos a hacer un contacto con Ginebra Allí se encuentra Helmut Schwarzer Él es especialista principal en seguridad social para las Américas Y es del Departamento de Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo Le preguntamos de inmediato al señor Helmut ¿Cuál es la situación de la seguridad social en el mundo? Para el 2013 la OIT anunciaba que una de cada cinco personas contaba con una adecuada seguridad social ¿Cómo ha evolucionado esa cifra? ¿Ha mejorado o se ha mantenido? Si uno mira al total de trabajadores del mundo en los diferentes continentes Y mira al total de rubros que la convención 102 Que es la convención que orienta a la OIT en términos de los estándares mínimos de seguridad social Que los países deberían tener Si uno mira eso y la realidad de los países en el mundo Es aproximadamente, es a la proporción Una quinta parte de los trabajadores del mundo Tienen protección social adecuada en el conjunto de los rubros de la seguridad social Para los demás trabajadores hay protección parcial O en algunos casos no hay ninguna protección Entonces esas proporciones siguen existiendo Pero nosotros tenemos la impresión de que a lo largo de esa década Hubo algunos avances bastante importantes Por ejemplo en América Latina hubo un desarrollo bastante importante De programas de apoyo a familias con niños Los programas de transferencias de ingresos que son vinculados a la frecuencia escolar A la frecuencia a la escuela de los niños de familias pobres Que se han desarrollado en muchos países como México, Argentina, Brasil, Chile y otros Entonces esos programas, reformas importantes en diversos países En otros programas como el seguro de riesgos de trabajo La expansión de la cobertura del seguro de desempleo Esos son algunos señales que a pesar de los impactos de la crisis Nos hacen sentir que existe una perspectiva de mejora de la cobertura de seguridad social en el mundo Vamos a seguir conversando con el señor Schwarzer más adelante Vamos a revisar otra información Los países de América Latina aún avanzan en el cumplimiento de las metas del milenio Fijadas por la Organización de Naciones Unidas Que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región Veamos algunas consideraciones hechas por la ONU sobre esto Informes de Naciones Unidas señalan que si bien se avizoran signos favorables Para el crecimiento de América Latina en 2010 La crisis económica mundial ha aumentado en 9 millones el número de pobres en 2009 Y ha generado 2,5 millones más de desempleados en la región Esta crisis económica unida a la crisis alimentaria son las principales amenazas Para que la región no avance en el logro de las metas para el desarrollo establecidas por la ONU La organización ve como fundamentales el rol de las políticas sociales para promover el desarrollo humano Y en la región destacan programas como Oportunidades en México y Bolsa Familia en Brasil Entre otros programas que ya alcanzan actualmente a más de 22 millones de familias en 17 países de la región Lo que corresponde a 101 millones de personas o el 17% de la población de América Latina y el Caribe Estados Unidos posee uno de los sistemas de salud más costosos y menos eficaces Comparado con otros países desarrollados Esto según un informe difundido en Washington Veamos eso El informe elaborado por la Fundación Riqueza Común estudió aspectos como salud, esperanza de vida, accesibilidad y eficacia entre los Estados Unidos y Canadá Alemania, Holanda, Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña Todos países desarrollados El resultado ubica a Estados Unidos como un lugar donde la cobertura universal de salud es inexistente Y la oficina de censo de ese país afirma que 45,7 millones de estadounidenses carecen de seguro Mientras que un número aún mayor carece de un seguro suficiente para cubrir los costes médicos en los que pudieran incurrir Por otro lado, el país mejor posicionado con respecto a su sistema de salud fue Holanda Seguido por Gran Bretaña y Australia Volvemos a hacer un contacto con Ginebra, allí se encuentra en Suiza Helmut Schwarzer, que es especialista principal en seguridad social para las Américas del Departamento de Seguridad Social de la Organización Internacional del Trabajo Hay países que se dedican a incrementar su crecimiento económico a costa de malos salarios, de subempleos y de explotación a la gente ¿Qué hace la Organización Internacional del Trabajo frente a esto? Bueno, la OIT históricamente tiene como principal instrumento la elaboración de normas internacionales Son las convenciones y las recomendaciones Desde su origen, 1919, la OIT, que es una institución tripartita Tiene en su constitución la participación de gobiernos, de trabajadores y de empleadores Ha construido esas normas internacionales que tratan de los diversos aspectos de los derechos laborales Los derechos de protección social de los trabajadores en el mundo Y el instrumento principal para que esas normas sean aplicables es la ratificación por los diversos países Entonces, la OIT, una de las tareas de la OIT importantes es el apoyo y el aconsejamiento a los países del mundo En relación a la ratificación de las normas laborales y de protección social en el mundo Una de ellas, yo les he mencionado, la Convención 102 de la OIT Que trata de la protección en el caso de la seguridad social Hay otras normas, hay normas relativas a los diversos rubros de seguro social Hay normas relativas, convenciones y recomendaciones en relación a la seguridad en el trabajo A los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera Aún nos queda por conversar con el señor Schwarzer más adelante Les contamos que el gasto promedio en seguridad social para los 47 países de Europa y Asia Central Es de 25.6% del PIB con importantes diferencias entre esos países Veamos eso Como cuna, el seguro social es en Europa donde existen los regímenes más antiguos y desarrollados del mundo Entre los países de la Unión Europea, el gasto social es superior al 30% del PIB en Bélgica, Francia y Suecia E inferior al 15% en Estonia, Letonia, Lituania y Rumania En los países que no son miembros de la Unión Europea, el gasto social es promedio al 13% del PIB Sin embargo, estos países representan grandes diferencias Croacia y la República de Macedonia gastan más del 20% del PIB Mientras que Armenia y Arceba y Jan gastan menos del 10% Una vez más hacemos contacto con Helmut Schwarzer desde Suiza para preguntarle ¿Por qué los países más industrializados, los de economías más grandes como los del G8 o los miembros de la OCDE Enfrentan los problemas de su déficit de deuda, desmejorando la calidad de vida de los ciudadanos de sus países? En ese caso, se está pensando primeramente en la salud de la macroeconomía Y no en los trabajadores, ¿es así? A mí no me gustaría analizar cuáles han sido las políticas específicas de reacción de los diversos países Frente a la crisis macroeconómica A mí lo que me gustaría subrayar es la preocupación de la OIT con el impacto de la crisis sobre el mercado de trabajo Y sobre los sistemas de protección social Donde nosotros pensamos que es importante que existan medidas para balancear los sistemas de protección social Para que se cree un crecimiento que genere más empleos El pacto mundial por los empleos Que fue discutido en la conferencia internacional del trabajo del 2009 Camina con una serie de recomendaciones en relación a eso Y también con políticas para fortalecer los sistemas de protección social Como por ejemplo la garantía de un piso de protección social para todos los ciudadanos Agradecemos al señor Helmut Schwarzer por haber estado con nosotros aquí en Impacto Económico Representante de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina Ya se encuentra con nosotros nuestro entrevistado en piso el día de hoy Que es el profesor Luis Matos a quien le agradecemos haber venido Y también vamos a conversar con usted de este tema profesor Y le vamos a preguntar en relación al logro que han tenido los países de la región Para proveerle seguridad social a sus pueblos Pero eso vamos a hablarlo más adelante porque tenemos que hacer nuestra primera pausa A la vuelta tendremos este análisis aquí en Impacto Económico ¿Sabías que la OIT calcula que cada año mueren aproximadamente 2.3 millones de hombres y mujeres A causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo? Este jueves 24 y viernes 25 se reúnen en Otavalo, provincia de Inbabura, Ecuador Los jefes de estado de la ALBA-TCP Para impulsar los procesos de interculturalidad y plurinacionalidad en la región Se estarán abordando los temas de interculturalidad en la gestión pública Racismo y discriminación Cambio climático y derechos de la naturaleza Comercio exterior entre los pueblos Este jueves y viernes Cumbre de la ALBA-TCP en Ecuador Telesur está presente Retomamos e iniciamos de inmediato el análisis con el profesor Luis Matos Este tema que estamos hoy desarrollando, profesor, en relación a la seguridad social en la gente En el mundo entero, pero haciendo énfasis aquí en América Latina ¿Usted considera que los gobiernos de los países de la región han mejorado la calidad de vida de los pobladores, de los trabajadores? En lo que va de siglo, del siglo XXI Han mejorado en líneas generales bastante Es muy grato saber que Venezuela va a la cabeza de quienes mejoramos Y algunos países Lamentablemente hay todavía subempleo Lamentablemente también hay explotación infantil Y hay explotación de las mujeres Y también se recurre a algo que es casi un truco Se le dice al trabajador, haz tu propia compañía, lo cual es irreal Y termina él siendo un asalariado que en el fondo gana menos disfrazado de pseudoempresario Eso hay que tener cuidado cuando hablamos de la cobertura social Porque esto no es ya un trabajador Solo porque tengo una microempresa Sin embargo, nos consta que los costos sociales Muy especialmente alimentación y salud Van creciendo en una proporción mayor que en las décadas anteriores Profesor Matos, yo lo quiero invitar a que revisemos otras informaciones importantes del día de hoy Para seguir analizando este tema Brasil, por ejemplo, cuenta con un nuevo pozo en el que recae la mayor reserva de hidrocarburos De esta nación, calculada entre 5 y 8 mil barriles de petróleo El Tupí Alto, como se le conoce Es un hallazgo de la empresa británica energética BP Group Quien confirmó el inmenso potencial del yacimiento submarino del Tupí A 2.111 metros bajo el agua Y a unos 275 kilómetros de río de Janeiro En la cuenca de Santos, en el litoral de Brasil Los trabajos exploratorios en el yacimiento brasilero de Tupí Iniciaron en 2009 Y en ellos, la estatal petrolera Petrobras Participa con el 65% de las acciones El gobierno de Bolivia anunció un crecimiento de 3.26% en su economía En el primer trimestre de este año, en relación al mismo periodo de 2009 Cuando registró un crecimiento de 2.11% Fue en este mismo periodo de 2008 Cuando aumentó 6.15% Gracias a la expansión de la minería La construcción, la industria manufacturera Y la inversión estatal El gobierno de Evo Morales Espera que su economía crezca este año En 4.5% Hubo recientemente un anuncio importante Por parte del gobierno venezolano Donde hizo una explicación, una exposición completa Al presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas Y a los técnicos especializados de la ONU En relación al cumplimiento de muchas de las metas del milenio Y además, cómo va avanzando en el cumplimiento de otras ¿Usted, cuál considera usted que es la importancia De ese hecho puntual en Venezuela? La importancia es que estamos cada vez más Distribuyendo más equitativamente Las riquezas naturales que nos pertenecen a todos Que es lo más importante Porque aquí tradicionalmente Y quizás en esta tierra desde hace a lo mejor 5 siglos Se ha visto esto como que La gran riqueza natural es de todos menos de los naturales de este país En estos 10 años Hemos visto un crecimiento De esa mejoría en la distribución Y eso por supuesto En la parte social Y en la parte del trabajador Lo beneficia directamente Yo quiero insistir En que nosotros Tenemos que utilizar ese indicador También como un indicador De la medición de la economía Y no solamente los que tradicionalmente Señalan que si el producto interno bruto Como si fuera lo único que mira la economía Lo cual es falso Nosotros tenemos que ver El bienestar del trabajador El bienestar del venezolano común Y el acercamiento A como llamaba el libertador A la moralla de las luces Porque la educación forma parte de eso Pero señor Matos ¿Cómo puede un gobierno como el venezolano Lograr a esos avances En el marco de una crisis económica mundial? Porque nosotros tenemos una política Totalmente diferente A lo que A muchos de los cuales Tiene que ver con el sistema Tiene que ver por supuesto Con el sistema Con el sistema en general Con el sistema político Y con el sistema económico Porque se ha visualizado Otra forma de hacer las cosas Porque tenemos que alejarnos De la forma vigente actual del capitalismo Tenemos que alejarnos del neoliberalismo Porque no es cuestión Solo de producir más Es cuestión de que todos tengamos El mejor acceso a esos beneficios Y lo más importante La satisfacción de las necesidades prioritarias De todos y cada uno de los venezolanos ¿Por qué viene el presidente De la Asamblea General De la Organización de Naciones Unidas Al país? A escuchar de boca de los propios ministros El avance en sus logros sociales Yo pienso que entre otras Primero viene a constatar Y tengo la esperanza De que venga quizás incluso A aprender y a divulgar Que no debemos O sea, estos medios nuestros Los medios bolivarianos Tenemos que utilizarlos Para dar Para decir Utilizando palabras muy viejas La buena nueva al mundo La buena nueva es esta La buena nueva es que Todos tenemos los mismos derechos Y no solo los derechos escritos Los derechos espirituales Los derechos democráticos No El derecho económico El derecho a la salud El derecho al bienestar El derecho a la economía El derecho a la educación Que es muy importante Sobre todo En un país como este Donde cada vez hay más jóvenes Donde cada vez hay Hay un futuro que se levante Y eso por supuesto Hacerlo dentro de las normas Del desarrollo sustentable O sea, aquel En el cual yo pueda satisfacer Esas necesidades Sin comprometer El futuro O sea No vamos a hacer nosotros Comprometiendo O hipotecando A nuestros hijos Y a nuestros nietos Profesor Matos Hay más que hablar Sobre este tema Y lo vamos a hacer En nuestra próxima parte Porque nos toca hacer Una nueva pausa A la vuelta Tendremos más De este análisis ¿Sabías que en los países Industrializados Todos los trabajadores De la construcción Tienen más probabilidades De morir Por causa de accidentes En el trabajo Al bate Las mujeres Disfruta de todo el brillo Del mundial de softball femenino Décima segunda edición Por primera vez En Latinoamérica 16 equipos De todo el mundo Se enfrentan En Caracas Venezuela Para alcanzar La gloria De ser las campeonas Del 23 de junio Al 2 de julio Mundial de softball femenino Por Deportes Telesur En vivo Mesa redonda Internacional Honduras A un año del golpe Hoy Solo Por Telesur Seguimos con el análisis Aquí en impacto económico Y el profesor Luis Matos Economista venezolano Le preguntamos Profesor El presidente De la asamblea general De la organización De naciones unidas Decía Que el resto De los países O otros países Tienen que aprender Del ejemplo venezolano Que tienen que aprender De lo venezolano Tienen que aprender La forma De manejar La política Económica En general No solo La política interna Del punto De vista De los derechos humanos Que ya Que ya es bastante Sino la forma De distribuir Los ingresos Y la forma De manejar La economía Del país No solamente Con la administración De los recursos Sino una verdadera Política económica Poniendo Al hombre Al ser humano Al hombre Y a la mujer Como el centro Del sistema O sea No somos una empresa Somos un grupo De seres humanos Que somos Dueños De un entorno De un entorno De la naturaleza Y a todos Nos pertenece Por igual Y nosotros Tenemos que satisfacer Nuestras necesidades básicas Y nuestras necesidades Prioritarias Nuestras necesidades humanas En base Al entorno Que tenemos Sin hipotecarnos Y sin dejarnos Hipotecar Y sin visualizarlo Sin firmar Por ejemplo Hay gente Que se alegra Porque firmó Un tratado De libre comercio Eso si es hipotecar El futuro En 20 25 años Aquellos que Alegremente Lo están firmando Hoy No sé No sé Cómo ¿Cómo Irá a pasar? Tenemos que mirar El ejemplo De lo que Lamentablemente Ha sucedido En Europa Eso no puede regresar Eso no puede Nosotros no nos podemos Contagiar de eso Profesor Matos Y tomando en consideración Esto que usted nos dice Y ese crecimiento De indicadores No tradicionales ¿Usted está de acuerdo Con las proyecciones Que hace El Fondo Monetario Internacional Por ejemplo Que dice Que Venezuela Va a ser uno De los pocos Países de la región Que no va a crecer En su macroeconomía No, no estoy de acuerdo Porque es que ellos Para ellos La economía Se mide Exclusivamente Con el indicador Del Producto Interno Bruto Y el Producto Interno Bruto Es uno De los tantos Indicadores Que hay en la economía El Producto Interno Bruto Lo único que me dice Es cuánto yo produzco Pero es que Ese no es Es que ese no es el problema El problema Es satisfacer La necesidad Si yo bajo Mi producto Interno Bruto Al 10 Pero yo Pero yo disminuyo En 20 Las necesidades insatisfechas Yo estoy mejorando ¿No? Y es que Ese es Nosotros Nuestra meta No es tener Empresas Poderosas Nuestra meta Es tener Personas Creciendo Tener un futuro Por delante Independientemente De un indicador Que solo Mide riquezas Y que solo Que solo mide Un entorno Muy Muy especial Nosotros Tenemos que Medir La educación De nuestros Jóvenes Y de nuestros Niños Tenemos que Medir La salud De nuestros Jóvenes Tenemos que Medir La asistencia Social Y tenemos que Medir La asistencia La sana Nutrición De cada uno De los Venezolanos Eso no lo mide Exclusivamente Producto interno Bruto ¿Y qué Van a hacer Por ejemplo Los inversionistas En el caso De no escuchar Lo tradicional De que un país Tiene menos riesgo Como ellos le llaman El riesgo Económico País O el riesgo País ¿Qué pasa Con esas lecturas Que se hacen De la economía Venezolana? Yo quisiera Yo no quisiera Ser muy duro Pero el inversionista Que tenga Que tenga Sus propios recursos Y no quiera Ir el llamado Social Yo personalmente Lo invito A que busque Otro Otro rumbo Otra ruta Aquí Yo espero Que se haya acabado Eso de que La empresa Viene exclusivamente A transferir Riquezas A las Arcas personales De los propietarios Nosotros Sobre todo Un país como este Que se basa En producción De la materia Prima energética Que durante Mucho tiempo Vamos a ir al mundo Que son los hidrocarburos Nosotros tenemos La reserva Más grande Del planeta Esa hay que cuidarla Esa hay que desarrollarla Pero ese para todos Los venezolanos Profesor Matos Muchas gracias Otra vez Por haber venido A Impacto Económico Es un honor Siempre a tu orden Muchísimas gracias Hasta aquí el programa Del día de hoy Recuerden que tienen Una dirección de correo Para comunicarse Con nosotros Es Impactoeconomico Arroba Telesur TV Punto net Y los invitamos A seguirnos también En Twitter Por Arroba IE Telesur Hasta pronto Impacto Económico Gracias por ver el video.